Es considerada como una de las mejores y más prestigiosas universidades a nivel mundial por numerosos rankings internacionales. Ha inventado tecnologías fundamentales, ha concebido nuevas industrias, ha creado millones de empleos y aunque es profundamente estadounidense, también es profundamente global. ¿Ya sabe de qué institución hablamos? Del Massachusetts Institute of Technology, MIT, que fue fundado en 1861 con el objetivo de acelerar la revolución industrial de su país. Esta universidad privada, localizada en la ciudad de Cambridge, del estado de Massachusetts, cuenta además con el MIT Museum, en donde se fomenta la colaboración entre las prácticas experimentales del museo y la investigación y educación del MIT. Ubicado en el corazón del campus del MIT, las instalaciones del museo cuentan con un taller de enseñanza que se conecta con una galería que tiene una pared de vidrio, haciéndola visible desde el Corredor Infinito, que es un pasillo de 251 metros que recorre los edificios principales del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En este lugar, profesores, investigadores y estudiantes participan en cursos innovadores y proyectos de investigación de los que nacen exhibiciones experimentales que pueden admirar tanto la comunidad del MIT como los visitantes. En el estudio del museo se llevan a cabo proyectos que hacen un puente entre el arte y la ciencia, con enfoques humanos y computacionales, lo que promueve el ambiente de aprendizaje empírico del MIT Museum. Colecciones de holografía, obras de arte relacionadas con la tecnología, ciencia, inteligencia artificial, arquitectura, fotografía, robótica, historia marítima y la historia del MIT están albergadas en este recinto en donde los más de un millón de objetos exhibidos representan la amplitud de intereses de la comunidad del MIT, desde su fundación hasta la investigación de vanguardia de la actualidad. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio